Dime que tienes la cruz. Estoy con San Dimas. ¿Quieres saludarlo? Vaya, alboroto hicimos aquí abajo. El salón está cerrado. Los de seguridad se dispersan. Hey, Víctor, ¿cómo salimos de aquí? Vengan a la entrada del frente. Solo sigan los reflectores. Traeré el auto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Momento! ¡No me disparen! ¡Estoy perdido! ¡Aquí va! Nathan, ¿qué ocurre? ¡Me están disparando! Si lo dije, debimos traer armas. ¡Ya sé! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! Ahí está el salón. Y la entrada justo al frente. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Scusi! Tú no deberías venir por aquí. Pues, tú tampoco. Pero, ¿sabes qué? Si no le cuentas a nadie, yo tampoco. Tienes algo que quiero. Y ahora vas a dármelo. ¿Sí? Bueno, me halagas, pero me temo que estoy comprometido. Ahora sí me disculpas. No estoy de humor para juegos. Dame el crucifijo. Suerte, que yo soy un caballero. Porque si no... ¿Qué harías? Está bien. No te olvides. No quería esto. A ver qué tienes. Vamos, Nathan Rake. Creo que mi reputación me precede. Eres muy predecible. Solo trató de que sea justo. Buen intento. Te regalé esa. ¡No! ¡Reentrégame el artefacto! ¿Sabes cuántos artefactos recolecté en estos años? Vas a tener que ser más específica. Permíteme aclarar el asunto. Dios. Muy bien, mira. Todavía estoy desfasado. ¿Qué tal si declaramos empate? No. Hijo de... ¿Ya fue suficiente? ¿O quieres seguir siendo sarcástico? Estás rompiendo muchas cosas valiosas aquí. Si no tienes cuidado, nos sacaran a patadas. Espera, espera. Está en mi bolsillo. ¿Dónde está? ¿Quién? ¡Listo! ¡Listo, estoy en el auto. ¿Dónde demonios están? Conocí a tu amiga. Dean Ross es encantadora. Sí, bueno, es un caos total aquí. Están intentando mantener el orden, pero es un descontrol. No es que tenga prisa, pero muévanle. No es un acero. Dean-chan, ¿dónde estás? Buena pregunta. ¿Tú? Junto al salón de baile. Busca el ciclo redondo. Está en camino. Ciclo redondo. Entendido. Qué bueno que conseguí un arma. Hasta pronto. Te lo ayudo. Obito por alguno que ungido a la filetra de la biblioteca. Lo asentido. Para ser un sitio de verlo. Para ser un sitio de verlo. ¡Quiz! ¡Vendido! ¡Toma! ¡Vamos! ¿Dónde demonios están? Conocí a tu amiga. Dean Ross es encantadora. Sí, bueno, es un caos total aquí. Están intentando mantener el orden, pero es un descontrol. No es que tenga prisa, pero muevan el trasero. Nathan, ¿dónde estás? Buena pregunta. ¿Tú? Junto al salón de baile. Busca el ciclo redondo. Está en camino. Ciclo redondo. Entendido. Qué bueno que conseguí un arma. Hasta pronto. Te lo juro. Ho visto qualcuno que ungido a la filetra de la biblioteca. Lo asentido. Ma no se no riuscito a vederlo. Trata i testi. Un sacado. La su, su bateña. ¿Qué haces? ¡Une 3! ¡Oh, mierda! ¡Naytan! ¡Atrapa! ¿Esperaste? ¡Mierda! ¡Eh, la tengo! ¡Oh, mierda! ¡Buen disparo! ¿Estás bien? Sí. Aún resisto. No puedo alcanzarte desde aquí. ¿Puedes bajar? Sí. Creo que sí. Bien. Nos vemos en la entrada. Dirígete al salón de baile. Bien. Nos vemos ahí. ¡Buen disparo y vengan de aquí! ¡Se te accede, Mario! ¿Alguna idea? El camino más rápido es por el salón. ¿Sabíamos de ser aquí de cualquier parte? Bueno, ahora que saben que son ustedes, despegaron el lugar. Al salón, entonces. ¿Oíste, Neyhan? ¡Perfecto! ¡Suscríbete al salón! ¡Suscríbete al salón! ¡Gracias! ¡Suscríbete al salón! 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 Bien, casi llego al salón. ¡Bien! ¡Estoy atrapado aquí! ¡Me vendrían en una mano! ¡Un camino, señor! ¡Ah, bien! ¡Gachú! ¡Lo has visto cualquier cosa! ¡Me voy a volar a bloquear! ¿Hacemos cualquier cosa allí? ¡Sí! ¡Ah! ¡A ver! ¡No comunicare le cose! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡A por ahí! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Sal de ahí! Cambión de planes, muchachos. Hay mucha gente que intenta salir. La entrada está congestionada. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Feliz mi diabolismo! ¡Nita me han traído más amigos! ¡Feliz mi diabolismo! ¡Feliz mi diabolismo! ¡Feliz mi diabolismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora mira esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!